Hace casi 150 años, Erron Black fue contratado por Shang Tsung para asesinar a un guerrero de la Tierra. A cambio de esto, Shang ralentizó el proceso de envejecimiento de Black. Él podía permitirse ser paciente. Si un cliente deseaba la muerte de alguien, esa persona moriría a tiempo. Un equipo de jóvenes guerreros de la Tierra había causado muchas molestias a Kotal Kahn, cliente actual de Erron Black. Con la paciencia de una víbora, Black los eliminó a todos.